Hola, ¿cómo están? Bueno, por un lado de lo destacado informativamente el día de hoy es el circo de tres pistas que tiene que ver con el caso Lozoya y la filtración el día de ayer, bueno, dicho filtración por la propia Fiscalía General de la República, de un documento de 60 páginas de una declaración de Lozoya, involucrando, bueno, una gran cantidad de políticos, principalmente del Partido Acción Nacional, que inclusive han llevado a que esta mañana de jueves Ricardo Anaya, excandidato del PAN a la presidencia implicado en la declaración de Lozoya, pues presentar ante el Poder Judicial Federal una demanda por daño moral contra Emilio Lozoya Austin. Todos los involucrados están en ese trámite legal para demandar por daño moral a Emilio Lozoya Austin. Entonces, por eso les digo, el circo de tres pistas. Pero por otro lado, algo que ya casi al terminar la segunda edición de Enfoque, pues nos inquietó mucho a todos los medios de comunicación, fue el anuncio de la Secretaría de la Función Pública de inhabilitar por dos años a la revista Nexos. Y tuvimos la oportunidad de conversar con Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, quien, entre otras cosas, dijo que por parte del gobierno federal era una declaración de hostilidad. Era ataque a la libertad de expresión. El hecho que la Secretaría de la Función Pública, con el argumento de un trámite que al parecer no se hizo correctamente, inhabilitara a la revista para que en dos años ninguna dependencia del gobierno federal se anuncie en la revista Nexos. Y por otro lado, lo multe a la revista con casi un millón de pesos. Les invito a escuchar toda la entrevista con Héctor Aguilar Camín, aquí en la página de enfoquenoticias.com.mx. Y también les invito para que estemos juntos mañana a la una de la tarde en Enfoque Noticias. Gracias. Bueno, y todo el día y a todas horas con los otros espacios informativos y también con nuestra página, actualizándose todo el tiempo. Así que muchas gracias y les espero mañana a la una de la tarde.